¡Madre mía, Cintica! ¿Se puede ser más descarada diciendo, pero no diciendo, que tus hijos te molestan en tu vida diaria? ¿Se puede ser más descarada demostrando una y otra vez, una y otra vez, que sólo tienes a los hijos por las ayudas y que lo único que quieres sacar de ellos es dinero sobresponiéndolos para el beneficio de un canal, convirtiéndolos en tus empleados y encima recibiendo las grandes ayudas que se reciben en Bélgica por tener tantos hijos? Pues no voy a ver el vídeo de la Cintica y se pega el vídeo entero quejándose de que los niños no la dejan grabar. ¿Cómo puedes hacer este vídeo quejándote de que los niños no te dejan grabar haciendo no hace mucho un directo donde ocurrió lo que ocurrió? El Carpetagate. El Carpetazo. Habiendo ocurrido eso, ¿cómo se te ocurre volver a hacer un vídeo donde dices, donde te quejas todo el vídeo de que los niños no te dejan grabar? Que si las voces de los niños, que si no sé... ¿Y qué quieres que haga? Son niños. Aunque a veces no os deis cuenta porque os dicen que les gusta que les grabéis. Ellos no son conscientes de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ellos no son conscientes de que tú los vídeos para YouTube lo haces como un trabajo para ganar un dinero al mes. No son conscientes de que necesitáis de ese dinero. Pero no son conscientes. Es normal que jueguen. Es normal que griten. ¿Y qué quieres? Si has tenido seis, hija mía. Y ahora resulta que te molesta. Es que, ¿cómo estas personas pueden hacer vídeos quejándose de los hijos? Pero si es que nadie os ha obligado a tener seis, siete, ocho, veinticinco los que tengáis. Los habéis tenido porque habéis querido. Porque habéis querido porque sabéis que recibís ayudas económicas por ellos. Y encima que si os sobresponéis en el canal, pues oye, más ayudita, más dinerito. Nadie os pone una pistola en la cabeza para tener seis hijos. ¿Cómo podéis hacer después vídeos encima de una madre diciendo que le molestan a los niños para hacer los vídeos, eh? Es que es una locura, eh. Hay que tener cara y hay que tener morro. Hay que ser las voces, que si juegan, no las dejan grabar. Los niños le molestan. Pero para ser empleados suyos no molesta. Siempre lo mismo. A esta gente los niños les molestan. No sé si os disteis cuenta, el vídeo que me denunció la Antonia con todo su derecho, con todo su derecho, el vídeo que me denunció la Antonia, las personas que lo visteis, si os dais cuenta, como tiene la niña pequeña por allí, por medio, dando voces o lo que sea, la invita a salir de la habitación mintiéndola dos veces. Una ocasión le dice que le está llamando a su padre siendo mentira y en otra ocasión le dice que allá más atrás de la puerta hay un gatito. Y todo eso para echar a la niña y que la deje grabar a gusto. Y la cintica lo mismo. Ya vivimos el capítulo donde en directo pasó lo que pasó, que el pequeño estaba llorando, ella se sintió molesta porque no le dejaba grabar el directo y oye, se mordió el labio e hizo lo que hizo y lo que todo el mundo vimos y algunos queréis esconder, pero no se puede tapar el sol con un dedo o la luna con un dedo. ¿Cómo era eso? Explicadme. Es que yo con los refranes eso es muy malo. Cabalga Sancho que el perro que ladra no me acuerdo. Bueno, eso. Hay que tener mucho morro para utilizar solo a tus hijos para las ayudas y para ser empleados tuyos pero luego resulta que te molestan que estás súper cansada de ellos de no sé qué. Dice que los niños le absorben toda la energía y que necesita buscar su soledad. Te parece poco. dejando claro dejando claro que lo de tener seis hijos es por las ayudas que dice que le absorben la energía pero qué energía hija mía si tú la energía la quieres para ir a buscar conejos al campo. Y todavía añade que se lleva a comprar solo a uno de ellos y solo se lleva a uno de ellos que me imagino que sea el pequeño porque dice que es por el que no tiene que ir detrás al que no tiene que estar vigilando cuando compra. Le molestan en casa. Le molestan para hacer la compra pero no le molestan para ser sus empleados cuando los graba para el beneficio del YouTube. No le molestan cuando mensualmente reciben una gran fortuna más de mil euros por tener a los hijos es una gran fortuna. Ahí no molestan. Para las ayuditas y para grabarlos para el canal ahí no molestan porque claro como nos dan dinerito como ya estamos acostumbradas hemos hecho una coraza enorme y no tenemos ningún tipo de corazón de que tenemos seis hijos tan solo por ayudas y para convertirlos en nuestros empleados para el beneficio de un canal ahí no te molestan. Ahora cuando quieres grabar o quieres hacer la compra sí te molestan. Es impresionante la sinvergüencería que tiene esta gente. Ahora ven y denunciame el vídeo que esta es otra que tengo todo el día detrás denunciándome los vídeos cada vez que subo un vídeo me lo denuncia siempre 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 quieren callarnos y quieren callarnos porque saben que estamos haciendo daño porque les estamos bajando las visualizaciones porque siempre hay alguien cada día siempre hay una personita cada día que por esas personas son una parte de mi lucha cada día siempre hay personas que dicen llanero me has abierto los ojos gata me has abierto los ojos ahora lo veo todo mucho más claro pues eso es lo que le molesta a estas personas que le van bajando aunque sea poquito a poquito le van bajando las visualizaciones y aunque todas dicen que no les importa les importa más de la cuenta porque aparte de grabar y editar se pasan el día entero con el móvil denunciándome el canal pues chica no hagas estos vídeos si si como no quieres que te digamos algo si un canal como el mío que lucha en contra de la sobreexposición infantil que lucha por el honor de los niños por la protección de los niños y tú has tenido seis hijos solo para cobrar ayudas y para convertirlos en tus empleados por el beneficio de un canal y ahora me vienes haciendo un vídeo después del vídeo del carpetazo me vienes haciendo un vídeo diciendo que los niños te molestan a la hora de grabar te chupan toda la energía y que tienes que buscar tus momentos de soledad luego empieza a rajar de Bélgica y de los belgicanos ya sé que son belgas ya sé que son belgas empieza a rajar de todo el mundo diciendo que no se pueden integrar porque no les integran porque les hacen el vacío porque se sienten ciudadanos de segunda y oye si no está grabando está haciendo mandiles de casas de la pradera si no está buscando conejos y si no están buscando colándose en castillos privados pero luego son los belgas los que no la dejaban introducirse en el país ¿no? claro lo de siempre victimismo puro y duro luego también dice también empieza a decir que no puede hacer nada en casa que se agobia que entre que los hijos le molestan que tiene que grabar editar no sé qué que no le queda tiempo para hacer nada en casa pero como una persona puede decir que no le queda tiempo para hacer nada en casa como una persona como una persona que se pasa el día colándose en castillos privados yendo al campo a buscar conejos yendo al campo a buscar flores haciendo copias de cuadros que copia de otros canales de youtube para después estafar a la gente vendiendo las copias de esos cuadros haciendo mandiles de cacha de la pradera y luego dice que no tiene tiempo para limpiar en casa tócate los pies hija mía tócate los pies como te va a sobrar el tiempo si de 24 horas necesitas 10 para hacer de chorras y es que si os dais cuenta en este vídeo del que estoy hablando otra vez en otro día decíamos oye tienes un hijo que juega a fútbol cuando lo lleves a fútbol quédate habla con los padres de los demás niños que ya no es solo para hablar con los padres de los demás niños yo Daniel el llanero cuando era pequeño yo jugaba también a fútbol incluso jugué hasta los 18 llegué a jugar en tercera división en el unión popular del angreo alguna asturiana lo conocerá seguro luego me di cuenta que no iba a llegar a más que la tercera división cobraba muy poco y me metí para el ejército pero he jugado todavía a fútbol y a mí de pequeño me encantaba me encantaba que mi padre que es lo que más quiero en esta vida y lo que más amo y la única persona por la que daría la vida me encantaba ir a ver que él me fuese a ver a todos los partidos no que solo me dejase y se fuese por suerte a mi padre le gustaba el fútbol y se quedaba a verme y yo oye si he llegado a jugar en tercera fue porque el fútbol no se me da nada mal pero a mí me encantaba que mi padre se quedase a verme jugar e incluso cuando yo metía goles iba a mi padre y se los dedicaba y les daba un abrazo y todo eso ya no solo tienes que llevar al niño al fútbol por integrarte con el resto de los padres sino por también ver a tu hijo jugar que tan bueno que dices que eres vacilando de que te ha llamado Luis Enrique para llevarlo para la selección quédate a verlo quédate a verlo y deja de ir a colarte a castillos derivados para el que te echen quédate a verlo y cuando lo estás viendo te integras con los padres te pones al lado de Manolo el padre de Menganito y en una jugada que haga Menganito pues le dices a Manolo Jolín tu hijo como juega ya has hablado con ese ya te has integrado Manolo te va a responder la mujer de Manolo también el otro también ya tienes amigos pero no dejamos al niño en el fútbol y nos vamos a colarnos en un castillo privado que encima te echan que con pedaz que te tengan que echar por colarte en sitios privados a mí me daría vergüenza que ella coge se va con el coche se para a mitad de una carretera donde supuestamente hay un castillo y dice yo voy a entrar pues yo voy a entrar aquí yo veo la puerta abierta y yo voy a entrar si me tienen que cheque me echen pero yo voy a entrar hombre va a salir un poquito gallego ya lo sé una puerta abierta y entras madre mía espero que nunca pases por delante de mi casa y tenga la puerta abierta impresionante esta gente siempre se creen con el derecho y con el permiso de hacer lo que quieran donde quieran y cuando quieran que vea una puerta abierta para adentro que va así ha sido luego va caminando para el castillo y resulta que se encuentra con una persona y dice voy a hacer como que no la he visto por mucho que tú hagas que no la has visto no quiere decir que él no te vea a ti y claro te has colado te has colado en una propiedad privada sabiendo que había una puerta ahí en condiciones que si hay una puerta en condiciones es porque es un sitio privado digo yo tú te has colado porque te has salido del toto y te han echado y te han echado a que le tengan que echar de los sitios pero es que luego dice que no se integra que son ciudadanos de segunda y son ellos los que se apartan de todo el mundo que deja a su niño en el fútbol y se va sola al campo a cazar conejos o a coger flores del campo que extrañamente salen de la tierra es impresionante es impresionante no hace ni cuatro días que acaba de decir que los belgas no les ayudan que son muy cerrados y no les ayudan en integrarse en el país pero es que deja a su hijo al fútbol otra vez y se va a hacer en chorras por ahí pero bueno esto cada uno que haga lo que quiera pero luego no mientas no vayas de víctima pero si te has tirado todo el vídeo diciendo que tus hijos te molestan luego no es que fijados hasta donde llega el victimismo cuando hablan de que se sienten ciudadanos de segunda super discriminados etcétera etcétera que después de que la echasen del castillo y todo eso va por el bosque caminando y salta con tienen dos personitas yo soy antisocial no me quiero cruzar con con la gente ¡ah! pero no era que los belgas nos discriminaban nos apartaban nos ayudaban nos ayudaban a integraros y ahora tú misma reconoces que eres antisocial entonces siendo antisocial ¿cómo quieres que la gente te ayude a integrarte? ¿por qué el otro día hacemos un vídeo diciendo que se sienten allí ciudadanos de segunda que se sienten apartados por los belgas y en el vídeo de hoy dices que te encuentras a dos personas por el bosque pero que no quieres ver gente porque eres antisocial ¿en qué quedamos? si es que no pasan ni cuatro días si es que lo digo una y otra vez una y otra vez para mentir hay que tener memoria y a vosotros escaseáis de memoria victimismo victimismo puro y duro pues ya está en este vídeo la cintica vuelve a demostrar una vez más por qué razón real ha tenido a sus hijos y vuelve a demostrar una vez más que no es culpa ni de los españoles ni de los belgas ni de los marroquís el que ellos no se sientan integrados en ningún sitio es culpa de ellos mismos que son antisociales y que ellos mismos se encierran en una burbuja de la que luego les cuesta salir pero es que no solo se encierran ellos sino que encierran a sus hijos y cuando sus hijos quieren sociabilizarse con otras personas cuando se hacen mayores cuando crecen y quieren sociabilizarse con otras personas les va a costar un huevo porque tú a lo que le has educado lo que le has enseñado es a encerrarse en una burbuja a ser antisocial y no cruzarse con nadie y no tiene tiempo dice para limpiar la casa y ha dejado al niño al fútbol pero no tienes tiempo para limpiar la casa dejar al niño al fútbol si no quieres quedarte en el fútbol para relacionarte con las demás personas esta casa limpia o por lo menos activa los 24 robots que tienes ahí que te lo limpian todo pero no no tiene tiempo de limpiar la casa porque se va al campo a por conejos porque se va a colarse en propiedades privadas hasta que la echan va a coger flores extrañamente salidas del campo hacerle chorras por eso no tiene tiempo no porque no tenga tiempo realmente no tiene tiempo por hacerle chorras o sea daros cuenta incluso ve una mariposa y está 5 minutos de vídeo con la no la mariquita mariposa no mariquita y está 5 minutos ahí con la deja a mariquita que está congelada que está ahí la mariquita congelada con el frío que estará mirando para arriba y estará pensando quién es la pesada esta pues los 5 minutos que estás con la mariquita ya te hubieran dado para limpiar un armario en casa te das cuenta como el tiempo lo hay y vuelve 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 a por su hijo cuando ya ha terminado el partido o cuando está terminando y lo poquito que ve lo ve desde lejos parece que tienen miedo a la gente parece que tienen miedo a juntarse con la gente y en vez de ir a ver los últimos minutos del partido de su hijo lo que hace es ir a grabar los vestuarios con todo su toto os dais cuenta os dais cuenta de que nunca mentimos aquí de que nunca decimos las cosas por decir y de que aunque veáis que a veces exageramos cuando decimos que estas personas tienen a los hijos por los motivos que los tienen queda demostrado una vez más que tenemos razón todo el vídeo diciendo que los hijos le molestan que son un estorbo que no le dejan grabar que le chupan la energía ¿para qué has tenido 6? por las ayudas ¡gah! a pastar hombre a pastar nada más porque este vídeo sí que me cabrea me cabrea mucho porque luego para convertir a tus hijos en unos empleados para sobresponernos en un canal por un beneficio económico ahí no molestan para cobrar todos los meses las ayudas de Bélgica ahí no molestan molestan cuando quieres grabar los convertís en vuestros empleados y encima os molestan es impresionante seguir en vuestra línea que yo seguiré la mía nada más espero que os haya gustado y como siempre os digo nos escuchamos nos leemos debatimos y bailamos chao 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 a ciervo qué guapo con sus cuernicos chao